Yo sin Drake Yo voy a reconstruir Las torres gemelas Ahora puedo destruirlas Me comete a tus padres en la cama de mi tía Voy a matar a Bebomodales de un ladrillazo El lobo es un travesquil No tiene tiempo dejarla sedia Solo sabe comer sedia al lobo Trabajar es una mierda No me puedo ir, freputas Siénteme al lobo feroz No me voy a matar a Bebomodales de un ladrillazo